Cara y cruz, o en este caso cruces para el Guadalajara Basket. Mientras el combinado masculino sumaba un triunfo ante el Fuenlabrada, lo que unido a la derrota del Filiate de Estudiantes devolvía a los de Román Peinado a los puestos de playoff, las chicas caían en su doble cita de este fin de semana. El viernes a domicilio ante el Alcáceres, el domingo en casa ante el San Antonio. Entre medias el sábado fue el turno del Guadalajara Basket de la Liga EVA, que se impuso a 87-60 al Fuenlabrada. Cuarto triunfo consecutivo de los de Román Peinado que dominaron de principio a fin en el que el colectivo funcionó con nota. Todos los jugadores al Carreño se anotaron, pero además 5 de ellos lo hicieron con 10 o más puntos. La cita estaba encarregada al final del primer cuarto, cuando los morados firmaron un parcial de 27-11 y sentenciada al llegar al descanso, periodo en el que se llegó con 49-21 en el electrónico. Así las cosas, la segunda parte fue mera anécdota hasta el 87-60 final. El triunfo tiene valor doble, puesto que con la derrota de esta jornada de los estudiantes ante Dragons, el Guadalajara Basket recupera la segunda posición en solitario, a falta de 4 jornadas para la finalización de la Liga Regular del Grupo BB de la Liga EVA. El próximo partido será el sábado 1 de abril en el Polideportivo La Granja de Tobarra, a partir de las 6 y media de la tarde. Peor le fue el fin de semana al Cereal Plaza de la Primera Nacional Femenina. El viernes las moradas caían derrotadas 65-56 en el partido aplazado ante el Cáceres. Un mal primer cuarto condicionó el resto de la contienda. El domingo ante el líder de la categoría del San Antonio de Cáceres, el Cereal Plaza volvió a caer, a pesar de completarse un mejor partido. Sin embargo, la mayor calma en momentos determinantes de las extremeñas y algunas acciones polémicas decantaron la balanza a favor de las visitantes, 56-65. Un resultado que deja las alcarreñas cuartas con un balance de 8 victorias por 9 derrotas, si bien con un partido más que Albacete y Grupo 76-Alcácer, sus dos grandes rivales por curarse en los priov. El sábado 1 de abril se disputa la última jornada de la Primera Nacional ante el Cey Toledo en su cancha.